Hoy te veo por acaricio tu cara y mi muñeca Haz aquel ruidito que me recuerda Que hace ya un año que caí de la bicicleta Te miro con un ojo y te veo borrosa Te miro con el otro, estás tan hermosa Apunto directo a tu oído y susurro ¿Te quieres quedar a pasar el día conmigo? Tú dices que sí, me pongo tan contento Tanto que no siento el peso de mi cuerpo Me acerco al lavabo, me miro al espejo Me brillan los ojos, joder, me estoy quedando caldo Estoy preparado para entrar en acción Hoy tengo planeada una gran producción Lástima que sean más de la una Tendremos que llamar al señor Molina No sé Tomás, pero no